¡Tigre Edición! Lo ponga en autos a los hinchas, a los socios de Tigre. Vamos a presentar a Horacio Viasi, más conocido como Cheto, que está en Salta, en Cerrillo, Salta. ¿Cómo te va Horacio? Daniel Bernóz te saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andan todos los matadores? Un saludo a toda tu familia Radio Escucha. Bueno, Horacio, estás en Salta, ¿no? Porque por ahí alguno nos cree. No, 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 sí, estamos acá directamente de Cerrillo, Salta. Cerrillo es un pequeño pueblo saliendo de Salta para el lado sur. Sería la ruta 68, camino a Cafayate. El primer pueblo saliendo de Salta, camino a Cafayate. Bueno, Horacio, contanos un poco y contarle al hincha de Tigre, al socio, cuál es la iniciativa que ha comenzado a tomar fuerza. Hablé con los muchachos de la Peña Santa Fe. Hace ratito hablamos con Oscar Furrani, que me dijo que es el presidente de la Peña Santa Fe. Hablé con los muchachos y ellos me dijeron, hablá con el Cheto, que es el que está más en la organización. ¿Y de qué se trata esta movida? Bueno, básicamente, primero agradecer a los compañeros matadores, todos los que están, la voluntad y la confianza que han depositado en toda esta movida. Y en realidad lo bueno de este grupo es que no hay un líder en realidad, sino cada cual como un lugar representativo en función de la capacidad y el tiempo que tenga disponible. Básicamente es que nos dimos cuenta cuando viajamos, los que estamos tan lejos, que nos sentíamos muy solos, viste. Es algo que venía latiendo en el corazón de muchos matadores. Y gracias al Eño y a un par de chicos, como Dieguito de Santiago del Estero y gente, amigos de Eño que se habían convocado, los chicos de Mar Azul, empezamos a darle forma a esto que tomamos como denominación Pueblo Matador Organizado. Creemos que de una manera organizándonos vamos a poder acercarnos a los espacios de juego, digamos a las canchas, tanto en Buenos Aires como en las provincias cuando juegan afuera, de una manera mucho más organizada, para no sentir esa soledad. Porque uno después en la tribuna se encuentra con todos, pero hasta llegar a este punto hay mucho para recorrer, muchas distancias y la verdad nos dimos cuenta que había muchas dificultades. Y creemos que de esta manera, agrupándonos, podemos llegar a poder solicitar algún tipo de concesiones, beneficios y además poder unir a esto de la solidaridad cuando uno va viajando. Esto de llegar a un lugar y saber que podés dejar el auto en el barrio de algún amigo o de algún conocido matador de la región o tirar una carpa en el fondo de una casa. Entonces empezamos a armar un registro, primero de las cantidades que somos, que estamos a más de 500 kilómetros de la cancha. Y en lo que sería Buenos Aires profundo, como le decimos nosotros, que será la verdadera provincia. La gente que está en Varadero, en la parte más alejada de lo que sería la capital. Pero la intención es tener el apoyo de todas las agrupaciones. Sería como una asociación de hinchadas unidas, pero solamente de matadores y alrededor del mundo. Así que la verdad que como iniciativa fue muy interesante. Explotó en las redes, fue increíble. Largamos con el año y a los cuatro días ya teníamos más de 47 suscriptos. Tenemos más de 17 provincias, tres países limítrofes y alrededor de cinco países a nivel internacional, por fuera de lo que serían los países limítrofes. Así que sinceramente ha habido una respuesta muy interesante. Lo más lindo de esto es que, por ejemplo, no va en detrimento de las actividades de la comisión directiva del club. Al contrario, lo que queremos como hinchas es poder visibilizar las necesidades de aquellos que estamos tan lejos. No te olvides que la mayoría de nosotros somos todos socios con cuota al día. Y esto de tener tantas dificultades cada vez que tenemos que ir a presenciar un partido, queremos ver de poder resolverlo. De hecho, este nuevo encuentro de matadores alrededor del mundo también nos permitió, por ejemplo, ahora los chicos de Entre Ríos mañana van a la cancha y pudimos donar las entradas a los grupos matadores que sí pueden ir. Los matadores que estamos más lejos, viste, solidarizarnos con esta gente que tiene la posibilidad de acercarse a telestadio, pero esta dificultad que tienen algunos de querer llevar a toda la familia y hay un solo socio, una entrada por familia, es complicado para la gente del interior. Y creemos que esta es una buena manera de empezar a hacer esto no solamente visible, sino también hacer algo efectivo a partir de esto. De hecho, ya empezamos con dos campañas solidarias, porque Tigre no termina solamente en el partido ni en la entrada. Creemos que el pueblo matador tiene mucho para dar. Tenemos a los chicos de Mar Azul haciendo trabajo de fútbol con los chicos. En mi caso, tengo con mi familia el Tanque Ideas, que es un centro de actividades sociales y culturales. Las peñas apoyan y se solidarizan con cada situación o dificultad que tengan los matadores alrededor del planeta matador. Y ahora estamos ayudando a un familiar, a un loco amigo, que es el Diego Leti, que tiene una princesita medio complicada. Se están organizando rifas en distintos sectores, digamos, del ámbito de los matadores. Y el pueblo matador organizado no quería dejar de participar de esto. Le estamos dando una mano a Sergio de Tartagal, de los Tigres de 9 de julio de Tartagal, que está reflotando el equipo. Después de la pandemia hay una temporada, hay muchas dificultades económicas. Convejamos que la realidad de los matadores alrededor de la Argentina es tan difícil y a veces un poco más apera que la de los matadores que están más cerca de los centros capitalinos, de las ciudades principales. Y creemos que es una obligación y un derecho y un deber de cada matador sumarse a esta movida de manera solidaria. Horacio, ¿qué tal? Hernán Arias te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte primero por esta movida y después, bueno, uno piensa que sobre todo, como bien vos marcabas recién, el tema de las entradas, que es un problema muy grande. Pero después, ¿cuáles son las otras necesidades más importantes que vos nos podés decir o que se podrían colaborar con ustedes? Y me parece que el tema, por ejemplo, de abrir un espacio solidario de contención, y de contención en el sentido de poder tener un vínculo, un vínculo, ¿entendés? Un poco, no digo con preferencia ni privilegios, pero sí acorde a las necesidades de la distancia. ¿Qué sé yo? Poder invitar que la comisión reconozca, por ejemplo, los trabajos de las personas que están poniendo, enalteciendo los colores, con su trabajo solidario, social, comunitario, educativo, de formación de otras personas, o simplemente estas formaciones de clubes pequeños que hacen que la gente quiera ser socio. Yo vuelvo a decir esto, yo creo que al club lo hacen grandes sus socios y que crecemos como institución desde ese lugar. La otra característica que tiene este grupo, que me parece muy simpático y muy importante, es que tampoco buscamos un posicionamiento dentro de la tribuna, así que tampoco vamos en detrimento del proceso de lo que es la tribuna linchada, de lo que maneja la linchada. No vamos en contra del club, todo lo contrario. Queremos simplemente saber que tenemos nuestro lugar, así como lo defendemos desde donde vivimos, que cuando nos acerquemos al foco podamos tener un espacio. Y me parece que no quedaría nada mal también darle un reconocimiento a la gente que pone el hombro y que enaltece los colores. Yo ahora, en este momento no lo tengo, pero lo tengo en el teléfono y tengo el teléfono en la mano, pero después te voy a pasar un listado, como es un pequeño decalvo de cosas que tienen que ver en vínculo de lo que nosotros tenemos como intención, como agrupación. Nos parece que tenemos muchísimo para dar y para compartir, y queremos que esto se pueda hacer visible. Queremos que ustedes nos conozcan, por eso estamos muy agradecidos a todas las peñas, porque cuando hicimos pensábamos solamente en homologar a las peñas que estaban a distancia. Nosotros pusimos como eje central el estadio de La Giovanna, como el mojón cero. Y de ahí, 300, 400 kilómetros en adelante decidimos involucrar. Y después dijimos, no, necesitamos el apoyo de todas las agrupaciones de ti, porque ellos también son portavoces, ellos también son gente que nos recibe cuando vamos, y la idea es poder hacer esto, poder visibilizar las necesidades de los matadores. Yo creo que básicamente la necesidad es que nos vean de una vez por todas y que nos tomen en cuenta de una manera más inclusiva. Simplemente esto, ¿no? Que me parece que con esto el hincha necesita cada tanto una pequeña caricia al alma, por lo menos por parte de la organización, ¿no? Horacio, te quería preguntar, ¿cuáles son las provincias o qué provincias ya te han contestado y están formando parte de este pueblo matador organizado? Sí, tenemos, mirá, tenemos, empezando de abajo para arriba, tenemos en Ushuaia, tenemos de Comodoro Rivadavia, tenemos gente de Bariloche, tenemos gente de Salta, bueno, de Salta Capital, de Cerrillos, San Luis, de varias ciudades de San Luis, Santa Fe, bueno, ya nombré Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, el partido, ¿cómo se llama?, el municipio urbano de la costa, no sé ahora cómo se llamará, pero todo lo que es Mar Azul, Villa Gesell, Mar del Plata. Partido de la costa. La verdad es que se ha hecho muy grande, tenemos chicos de Uruguay, tenemos chicos en Brasil, tenemos gente en Chile, tenemos hinchas de tigre en España, hinchas de tigre en Londres, hinchas de tigre en Canadá francesa, creo que hay una, y debe haber mucho más, lo que pasa es que esto, te digo, realmente recién empezó y explotó, explotó, por eso decidimos agruparnos y apoyarnos, porque era imposible que una sola, una sola o dos o tres personas lo llevaran adelante. Yo siempre le digo a los chicos que hay gente que tiene un 60 o un 70% de tiempo de su vida disponible o energía para llevarlo adelante, y hay gente que solo tiene un 10, pero ese 10, 3%, de todo suma, justamente, la única manera que podamos hacernos ver es ser organizados, mostrarles que lo organizan. Aparte me parece que cuando el pueblo se organiza, ya sea matador o cual sea, es mucho más fácil ir a pedir lo que uno necesita y hacerle entender a aquellos que están en la dirigencia cuáles son las necesidades del pueblo que ellos dirigen. Si tenemos una dirigencia matadora que piensa realmente, que solo piensa en la mirada de los matadores que están cerca del estadio, me parece que una vez que puedan ver que tienen que ampliar su mirada, esto también va a hacer crecer al club como institución. Coincidimos, coincidimos, Horacio. Bueno, Horacio, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, vamos a estar, por supuesto, en el seguimiento de todo esto, cuando tengas toda la información del catálogo que ustedes están elaborando en las distintas provincias, en los países limítrofes, también países de todo el mundo. Ahí me están avisando que de Tucumán y de Misiones también, ¿ves? Ahí, o sea, que empiezan a... La verdad que es increíble, así que bueno, disculpa que te cortaba, pero no me quería olvidar de los chicos de Tucumán y de Misiones. Está bien. Y de Chaco. Está bien, está bien. No, seguramente debe haber muchos más en distintas provincias. Y bueno, es importante este tipo de organización porque también llevar los colores de tigre a todo el país y hacerlo como lo hacen ustedes es muy positivo también para la institución. Te agradecemos, Cheto, te mandamos un abrazo grande, como te conocen la mayoría de los hinchas de acá. Y bueno, a seguir con este trabajo. Bueno, bueno, lo último que quiero decir es que se está armando un mapa regional con una aplicación muy interesante, con un sitio que se llama UMAP. Entonces, estamos armando todo para poder tener de manera gráfica el escudito de tigre en cada lugar donde vive un hincha de tigre, no solamente en la Argentina, sino alrededor del mundo. En cuanto tengamos una captura de imagen de esto, también te la voy a hacer llegar para que podamos compartir con todos los matadores la fuerza que tiene tigre alrededor del planeta, ¿no? Abrazo, Horacio. Un abrazo y un saludo grande a toda la gente del interior que es hincha del matador. Muchísimas gracias. Agarra corazón, códigos y familia, como siempre. Sí, nosotros sabemos que hay hincha de tigres en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Es más, desde Australia nos escuchan siempre, nos mandan saludos, tenemos un hincha muy conocido por nosotros que siempre nos manda mensajes, hasta después de los partidos. Así que, mirá si sabemos que hay hinchas de tigres socios en todo el mundo. Te agradecemos, Horacio. Abrazo grande. Te agradezco a vos, Dani, y al equipo. Muchísimas gracias a ustedes y al loco de Australia que se comunique con nosotros. Bueno, dale, dale. Ahí está, seguramente lo va a estar escuchando, porque si no lo escucha en vivo, escucha la repetición después del programa. Siempre nos escucha. Un abrazo para todos ustedes. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar